Si estás buscando una sensibilidad para poder pegar más rojo con este tipo de armas En este video te dejaré una sensibilidad También te diré alguna forma de levantar mira para pegar más rojo con este tipo de armas Como la Woodpeaker u otros parecidos Pero antes de empezar con el video quiero agradecerles por todo el apoyo que me están brindando Estamos a muy poco de llegar a 200k También les agradezco por cumplir las metas que pongo en cada video En el anterior video tenía una meta de 600 likes y ustedes lo cumplieron Ahora este video tendrá una meta de 700 likes Con todo su apoyo sé que llegaremos a esa meta Esto es para ver hasta qué punto podemos llegar a crecer con todo el apoyo que ustedes me brindan Ahora para ayudarte a mejorar con este tipo de armas y puedas pegar un poco más rojo Después de ver este video lo primero que harás es ir a practicar en el entrenamiento Ahora lo más importante que verás acá es cómo enfocar a un enemigo Cuando yo pego rojo mayormente casi nunca enfoco directamente a un enemigo Cuando tú apuntas directamente a un enemigo es como si la mira estuviera un poco más pesada para levantarla Ahora cuando tú no apuntas directamente es como si todavía no tuviera defecto Cuando levantas la mira el defecto se activa y hace que la mira de punto rojo quede como la altura de la cabeza Por el cual el tiro puede ser perfectamente rojo Se escucha un poco complicado de explicarlo con palabras Pero pueden practicarlo exactamente como lo estoy haciendo ahora La otra forma de pegar rojo con este tipo de armas se vería de esta forma Ahora te explicaré cómo puedes hacer eso Primero apuntamos con la mira luego apretamos el botón de disparo secundario solo una vez Ahora si te das cuenta al apuntar con la mira y disparar el primer tiro con el botón secundario La mira siempre brinca un poco hacia arriba cerca de la cabeza Y ahí levantas la mira con el botón de disparo principal Y el segundo tiro quedaría a la altura de la cabeza Estos serían los pasos y deberías quedarte de esta forma Esto lo puedes usar cuando el enemigo esté a muy largas distancias El primer tiro puedes pegar amarillo y para el segundo tiro será directamente a la cabeza Recuerda que todo es cuestión de práctica y para dominar mejor este arma Primero voy a entrenamiento Aquí puedes probar las cosas que te acabo de enseñar Una vez que lo domines puedes aplicarlos en la partida Ahora la sensibilidad que te voy a ocupar con este arma Lo más importante sería la general que lo tengo en 100 Lo otro importante sería la mira por 4 Esto lo tengo en 99 Para mí es perfecto para hacer el truco y pegar más rojo con la mira por 4 Ahora no te olvides darle like si te gustó el video También puedes seguirme si quieres ver más contenido de este tipo Que te ayudan a saber o mejorar un poco más en el juego Este canal aprenderás muchas cosas que posiblemente no sabías Si estás empezando en el juego Y te recomiendo practicar lo que te acabo de enseñar Para que puedas hacer estos tiros Imparable Asesinato doble Dominando